El señor de la Fundación PEXA, director de programación, amigos todos, buenas tardes nuevamente y bienvenidos a la Casa de América, a este ciclo Arquitecturas Iberoamericanas, miradas cruzadas, conversación con el arquitecto Giancarlo Matsanti, que tendrá el director de programación José Antonio Dori, que es el impulsor de esta programación sobre arquitectura, que no es nueva en la Casa porque ya con don Carlos Baztán, el Ministerio de Fomento, estuvimos trabajando en la Bienal de Arquitectura, era la octava, la octava Bienal de Arquitectura, tuvimos en aquella ocasión, en el año 2012, antes de la cumbre de Cádiz, no, perdón, después de la cumbre, tuvimos aquí a varios artistas, fue el año 2013, tuvimos a varios artistas que participaron en la Bienal, tuvimos además la exposición de la Bienal y fue una grata relación que empezamos y que el director de programación José Antonio Dori ha querido renovar con este nuevo ciclo de arquitectura porque es una forma de que se vea Latinoamérica desde otra perspectiva, esa Latinoamérica que está integrada en este siglo XXI con grandes éxitos y, por tanto, yo quiero agradecerle al director de programación que ya empezamos este ciclo el año pasado y así como a la Fundación PECSA por su apoyo, tanto económico como de ideas, al Ministerio de Fomento y hoy además inauguramos las semanas en las que le vamos a dedicar un mes a Colombia desde hoy hasta el día 8 de marzo, entre otras razones porque Colombia es un país importante, es un país aliado estratégico de España, que es país invitado en arco y yo quiero agradecerle al embajador que esté hoy con nosotros en esta inauguración de la programación de este mes de Colombia porque esta mañana se lo hemos explicado a los medios y estoy seguro que con el señor Mazanti empezamos con muy buen pie para conocer la realidad de Colombia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la modernidad, de la arquitectura y sin más preámbulo le cedo la palabra al señor embajador. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es un gran privilegio tener la oportunidad de estar casi que después de unas pocas horas de nuevo en esta casa y lo estamos haciendo por ese motivo tan grato que acabo de describir aquí el director de la casa, Tomás Póveda, que ha sido el más importante aliado que ha tenido Colombia en esta historia de las relaciones entre España y Colombia. Yo quiero saludarme especialmente a José Antonio también por esta maravillosa idea, a Giancarlo Mazanti que he tenido el privilegio de conocerlo hace unos años y soy testigo de su capacidad de liderazgo en esta materia de su ilimitada actitud de innovación en estos campos, a la fundación, a todos ustedes. Hoy, como bien decía Tomás, comienza en firme el mes de Colombia aquí en Casa de América. No es pues una coincidencia que estemos acá. Esto va a incluir una serie de eventos relacionados con el arte, la literatura, la arquitectura, como se ha puesto en manifiesto y como hoy se discutirá. Todo alrededor de la proyección, no sólo de una imagen, de una realidad que es una realidad diferente, que está necesariamente atravesada por la dimensión de la construcción de la paz. Por una gran casualidad, hoy discutiendo a la hora de la comida, la agenda de lo que va a ser la visita de Estado al presidente Santos, porque hemos programado las cosas de tal manera que el presidente Santos viene a clausurar la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, lo cual es un gran reconocimiento a lo que ha sido la evolución de la plástica en Colombia y a nuestros artistas, por supuesto coleccionistas, galeristas, curadores. Y hablando de la marca España, que ustedes saben que tiene tanta importancia en este país, yo decía que la biblioteca que ha hecho Giancarlo Masanti en Medellín es lo más importante de la marca España en Colombia. Para todos ustedes los que han conocido la magnitud de esa obra, lo que representa esa obra, la innovación y la puerta que abrió a esa obra, porque les cuento que después, por razones de mi oficio, ese tema de lo que fue la incorporación de la Biblioteca a Medellín, ha sido tratado de ser replicado en otras realidades de América Latina, se pone uno a pensar y la verdad, yo no exageraría al decir que este es el tipo de expresiones que demuestran por qué, por qué en Colombia es posible alcanzar la paz. Y ese tipo de expresiones, Giancarlo, específicamente son expresiones que tienen que ver con una realidad diferente del país, una realidad que tiene que ver con las posibilidades de convivencia y que constituyen indiscutiblemente un paso muy adelante en la construcción de esos escenarios de reconciliación que necesita Colombia. Por eso yo no exageraría al decir que Giancarlo Masanti es uno de los más importantes constructores de la paz de Colombia por esa razón. Una historia en la que estamos todos comprometidos, una historia que nunca ha estado tan cerca de cristalizarse, de realizarse, de ese nuevo país, de esa modernidad de la que hablaba aquí Tomás Poveda con mucha propiedad. De tal manera que todos esos fenómenos que durante tanto tiempo, en el caso de la realidad colombiana, estuvieron como eclipsados, como escondidos, porque la violencia impedía que se vieran toda esa serie de manifestaciones culturales de un país moderno, de un país democrático, de un país que apunta a estar siempre en las grandes ligas globales de tantos temas, pues demuestra necesariamente que eso es posible. Y por eso repito esto y cuando con Tomás diseñábamos la programación de todo este mes de Colombia, indiscutiblemente lo que atraviesa todas estas actividades es que hay que construir la paz, y que la paz se construye a base de la cultura. Yo no me he cansado de decir muchas veces que en una labor diplomática como esta, claro, las relaciones políticas son fundamentales, las relaciones económicas, el comercio, pero todo eso pasa. Lo único que queda es la cultura, lo único que queda es el arte, y por supuesto de cultura y de arte, es lo que sabe hablar una persona como Giancarlo Mazanti, que no sólo ha sido galardonada en una cantidad de escenarios globales por su hora, sino que, y termino reiterándolo, ha contribuido decisivamente a mostrar ese país distinto, que es el país sobre el cual estamos construyendo esos escenarios de reconciliación y paz. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Buenas tardes. Yo creo que tengo un micrófono, se oye. Además del mes de Colombia, a lo largo de todo febrero, inauguramos hoy prácticamente, por lo menos a sesión anual de nuestro ciclo de arquitecturas iberoamericanas miradas cruzadas, y es un honor, Yanka, que estés con nosotros, que esté con nosotros el arquitecto colombiano Giancarlo Mazanti, arquitecto barranquillero, que vive en Bogotá y ha construido, como saben ustedes, buena parte de su obra o la parte quizá más importante de su obra en Medellín. Él les va a hablar, les va a contar de muchos de sus proyectos, que son casi todos proyectos públicos y de marcado carácter social. En la obra de Mazanti hay colegios, hay polideportivos, hay centros sociales, casi toda obra destinada a la comunidad, como la conocida Biblioteca España, en lo alto de la Comuna 10, en Medellín, que inauguraron los Reyes de España hace unos años, durante el Congreso de la Lengua allí, coincidimos Giancarlo Mazanti y yo en aquel momento, y ahora nos volvemos a encontrar aquí. Yo no quiero decirles mucho más y prefiero que sea él el que les muestre su obra y su forma de entender la arquitectura y después conversaremos él y yo un ratito y creo que él tendrá mucho gusto en conversar también con ustedes. Así que nos volvemos a ver cuando acabe Giancarlo la presentación. Giancarlo, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Casa América, embajador, por esas palabras tan generosas y es un placer estar en Madrid, al cual trato de visitar cada vez que puedo en términos generales. Voy a contar un poco la obra, voy a partir la charla en tres partes. Un poco es, la primera parte tiene que ver con la posición política o la posición de cómo nos interesa hacer arquitectura y para qué hacemos arquitectura. La segunda parte tiene que ver un poco con los intereses conceptuales, de los cuales voy a pasar de alguna manera un poco general. Y al final voy a mostrar cada uno de los proyectos que hemos venido haciendo en los últimos años. ¿Cómo trabajamos nosotros? Y cómo trabajamos nosotros tiene que ver un poco con una manera de entender el oficio. Y de entender el oficio, creemos que la práctica en general debe ser una práctica abierta y colectiva. Y este cuadro que está en la imagen muestra un poco la manera en que hemos venido trabajando. En los últimos casi 20 años hemos trabajado con más de 57 grupos de arquitectos, arquitectos españoles, como Carlos Barroyo que está aquí, con arquitectos de diferentes maneras de pensar y hacer. Y esto no es solamente una manera de operar, es una manera también de entender cómo se debe hacer la práctica de la arquitectura. Cuando hablo de hacer la práctica de la arquitectura significa confrontarme con el otro, tratar de explicarle al otro cómo pienso y cómo pienso yo, qué piensa el otro, y construir finalmente intercambios de comunicación, intercambios de formas de pensar. Y eso ha sido una dinámica que se ha venido repitiendo en el estudio en los últimos años y se sigue repitiendo. Constantemente estamos buscando con quién trabajar, con quién aprender, con quién construir estas cosas. Lo otro tiene que ver con una forma que creo que es el único mecanismo realmente por el cual se puede hacer la arquitectura de forma democrática y abierta. Y en eso en Colombia hay un ejemplo muy interesante. Es que tenemos una ley que permite y exige que los edificios públicos se hagan a través del concurso público. Y eso, si miramos un poco lo de los últimos años, hemos participado en más de 45 concursos y hemos ganado aproximadamente 20. Son anónimos, no se sabe quién lo presenta, son abiertos a cualquier arquitecto y lo que se busca premiar es el proyecto en sí mismo. En España existe una tradición importante de concursos, pero cuando uno habla en general en América Latina, la mayoría de los países de América Latina no tienen una tradición de concurso tan precisa y tan exacta. Y en ese sentido nosotros somos, creo que un ejemplo a nivel latinoamericano, de transparencia y de democracia en ese sentido. ¿Qué nos interesa? Una de las preguntas que nos hacemos realmente es ¿para qué estamos haciendo arquitectura? ¿Y qué es lo que realmente queremos hacer cuando hacemos arquitectura? Y hay una palabra que llamamos nosotros la arquitectura es acción. Que es que nos interesa más allá de hacer arquitectura con los elementos que compone la arquitectura, las cosas que componen el oficio como tal, ¿qué queremos propiciar? Y en general nos interesa pensar que más lo que la arquitectura va a producir o va a propiciar en términos de comportamiento, de relaciones o en otro tipo de cosas que en el objeto en sí mismo. El objeto es el mecanismo que nos va a permitir de alguna manera generar o apropiación o formas de comportamiento, o cómo el espacio en sí mismo puede ser un mecanismo que propicie educación. Y esta imagen es una imagen que me parece que resume un poco lo que estoy diciendo. Esto es una obra de Pedro Reyes, un artista mexicano, que se llama Sombreros. Y cuando yo utilizo un sombrero como este, me lo pongo, nos lo ponemos entre varios de los que estamos acá, ese sombrero propicia una cosa específica, propicia una forma de comportamiento, implica que generemos comunicación. Entonces la arquitectura puede operar, puede funcionar desde este punto de vista, desde ser un mecanismo que propicie cosas, propicia relaciones, propicia formas de comportamiento, está hecha con la arquitectura, con los elementos que la componen. De esto no voy a hablar demasiado en la charla hoy, pero estamos desarrollando una investigación alrededor de lo que implica el juego, lo anómalo y lo que implican las formas de comportamiento diversas dentro del espacio. Si en este espacio no solamente tuviéramos sillos, sino pensáramos que tuviéramos una serie de dunas o una serie de espacios de alguna manera deformados, construiríamos una relación diferente en la manera de construir la charla en la cual yo me relaciono con ustedes y ustedes se relacionan con nosotros. Hay un interés específico en entender todo lo que son las acciones lúdicas en el espacio, no necesariamente entender la arquitectura como un acto de eficiencia o de construcción de lo que llamamos la función, en términos del uso como tal. Eso permite que aparezcan relaciones y formas de comportamientos diversas. En eso hablamos un poco del interés por la anomalía, por la ruptura, por cierto tipo de construcciones que van a propiciar. En eso venimos trabajando, esta es una imagen de una exposición en el Reina Sofía de hace unos dos o tres meses, una exposición llamada Playgrounds, en la cual lo que hacíamos era convertir nuestros proyectos en juguetes y la gente al sentarse en la mesa volvía y recomponía los juguetes con unas normas o con unas reglas. En Colombia esto es un tema no necesariamente del estudio nuestro, pero hemos entendido que la arquitectura, y de alguna manera lo retomamos de la modernidad, que la arquitectura es un mecanismo que produce inclusión social y que la arquitectura de verdad es capaz de construir formas de relación y formas de transformación urbana más allá del simple hecho de hacer un edificio como tal. Y nos interesa mucho el trabajo en ese sentido de Cedric Price, de cómo la arquitectura es un mecanismo que permite construir bienestar social. El trabajo que voy a mostrar básicamente se concentra en Sudamérica, en Colombia, y en la mayoría de los casos voy a mostrar periferias y bordes de ciudad, que es como se ha construido la ciudad latinoamericana. Casi un 60 o un 50 y tantos por ciento de la ciudad latinoamericana no está planeada. Es una ciudad hecha de una manera un poco informal, sin elementos que la referencien, sin hitos, sin elementos primarios claros. Los colegios, por lo general, que se han hecho son un techo con ventanas. Pero lo que queremos preguntarnos es que no necesariamente hacer arquitectura en las zonas más pobres es lo importante, sino cómo la hacemos para que propicie y qué queremos que propicie. En nuestro caso existe un marcado interés en entender la arquitectura como una práctica material. Trabajamos básicamente el espacio como transformación de la realidad. No voy a entrar a fondo a hablar un poquito de esto, es un tema mucho más, digamos, como teórico con respecto a la idea de la práctica material. Y esto, digamos, que hace parte de esa aproximación sobre la práctica material. Gran parte del trabajo que voy a mostrar se basa en módulos y sistemas, en una idea que podríamos pensar que es una arquitectura hecha de piezas que puede crecer y construirse en un tiempo específico. Más que una arquitectura acabada y cerrada, planteamos el desarrollo de sistemas abiertos y adaptativos compuestos por módulos y patrones de asociación capaces de adaptarse a las más diversas situaciones. Esto no nace porque sí. Cuando trabajamos en un país con recursos limitados, yo puedo hacer proyectos hechos de piezas, con cinco piezas, puedo terminar un proyecto que necesita diez, pero la inversión la puedo concentrar en cinco piezas, tengo un proyecto acabado, actúo con la comunidad, lo construyo y el proyecto comienza a funcionar con esa comunidad. Cuando, por lo general, es un proyecto que está trazado y no está basado en las piezas, tengo que poder tener el 100% del dinero para poderlo hacer. En este caso, puedo ir comenzando a intervenir y a trabajar con pequeñas piezas y el proyecto siempre se va a ver terminado. En ese sentido, pensamos que la arquitectura puede ser un acto acabado, un acto inacabado y abierto que puede transformarse, que la arquitectura no es un objeto finito y hecho para ser visto como un objeto de arte, sino más un elemento que está hecho para que la comunidad y la gente lo puedan ir transformando con el tiempo. No es un objeto para ser visto, es un objeto que permite ser ensuciado, transformado, puede ser mucho más mestizo, mucho más transformado en ese punto. Este cuadro resume un poco lo que nosotros llamamos los diagramas, los sistemas y las piezas que componen un sistema y la adaptabilidad. Si ven en cada uno de estos elementos, hay una cantidad de piecitas y de módulos. Pero yo puedo, con las mismas piezas y los módulos, hacer muchos proyectos en lugares diferentes, adaptándose a la condición del lugar, pero también puedo construir la arquitectura que se va creciendo y haciendo por etapas. Ahora lo vamos a ver un poquito más en los proyectos. Es una arquitectura que va más allá, que propone y crea escenarios para ser ocupados, pero el arquitecto siempre busca la reacción del usuario, estamos buscando siempre eso, cómo construir relaciones con el usuario, con el habitante, no necesariamente desde la eficiencia o la funcionabilidad, sino desde otras perspectivas como el juego que estábamos hablando. Voy a hablar un poquito de la idea de la muerte del autor, de la desaparición de la idea del autor cuando trabajamos desde protocolos o desde piezas y módulos y sistemas. Y voy a explicar los proyectos desde una clasificación que yo llamo la clasificación diagramática. No es que sea un objetivo que hacemos proyectos para que entren en la clasificación, sino que es una manera de explicar los proyectos, es una manera de poder clasificarlos para poderlos explicar desde su aproximación. No tanto un objetivo, es más una manera de explicación. Y en eso voy a explicar los proyectos desde temas como el paisaje y la topografía, los contornos y las tematizaciones, los patrones de crecimiento, los módulos y sistemas adaptativos, conectividades y sistemas adaptativos, y ambientes y entornos. ¿Qué hacemos? Voy a mostrar dentro de cada una de estas familias un proyecto de una manera más precisa. Y cuando nos aproximamos a entender paisajes y topografías y geografías, realmente Latinoamérica es eso y Colombia es eso. Son montañas, mares, inmensidad, árboles de unas dimensiones gigantes. Y desde esa perspectiva nos interesa entender el paisaje arquitectónico como uno de los elementos principales de la obra nuestra. Más que objetos arquitectónicos, pretendemos desarrollar paisajes que se relacionen con la geografía y las topografías urbanas donde se insertan. Buscamos encontrar reglas de organización para desarrollar proyectos que favorezcan un nuevo contrato natural. Plegamos, topografiamos, rasgamos operaciones que construyen arquitectura-paisaje al mismo tiempo, reformulando las relaciones entre estas dos, entre fondo y figura, una aproximación que busca ideas alternativas que favorecen un nuevo contrato entre esa relación del paisaje con la arquitectura. Voy a mostrar un proyecto del cual hablaba el señor embajador ahora, que es el Parque Biblioteca España. La biblioteca, que básicamente está en Medellín. Medellín es un valle muy alargado, con montañas muy prominentes en los costados y que durante mucho tiempo la gente de Medellín se llama a sí mismo la capital de la montaña. Entonces, un poco, y cuando nos aproximamos a hacer el proyecto, lo que entendimos es que Medellín era montañas y geografía. Y eso, de alguna manera, fue lo que pretendimos hacer. Más que un edificio, quisimos hacer parte de esa idea de paisaje que compone Medellín y que de alguna manera está en el colectivo de la gente, que tiene que ver con la idea de hacer un edificio que hiciese parte de esa noción de topografía y de paisaje. Entonces, más que un edificio, hicimos realmente una estrategia de paisaje que construía el proyecto. Entonces, extruimos, doblamos, tratamos de entender un poco esa relación que existía con la biblioteca. Esta es una maqueta del concurso. Por eso, todos los proyectos que voy a mostrar, creo, todos son concursos. O sea, todos los proyectos han sido concursos ganados, anónimos, abiertos, en donde se ha dado, digamos, espacio un poco a que aparezcan, además, una gran cantidad de gente joven en el ámbito de la arquitectura colombiana. El proyecto está localizado en una de las zonas, digamos, de ladera, de crecimiento espontáneo, desde alrededor de los años 70, 60, de gente que había emigrado del campo, un poco por la violencia. Y el lugar era sinónimo de violencia. Cuando uno le preguntaba a alguien de la comuna de Santo Domingo, la gente le daba pena decir que vivía en ese lugar. Hoy en día, el lugar es un sinónimo de transformación. Y esta imagen refleja un poco lo que fue ese lugar durante muchos años. Los años 80, los años 90, a ese lugar no entraba la policía, a ese lugar no pasaba absolutamente nada. Y era un lugar de una violencia gigantesca. Pablo Escobar tenía, digamos, su cuartel principal en este lugar. A través de una política de Estado, de una política clara y específica de un gobierno, de una ciudad, ese lugar se transformó y se convirtió hoy en día en un lugar de esperanza. Entonces, más que un edificio en ese sentido, queríamos construir un paisaje que hiciera parte y que visibilizara un proyecto político. La arquitectura también sirve para visibilizar este tipo de cosas. El edificio visibiliza un proyecto político, un proyecto urbano mucho más grande. La biblioteca no actúa sola, la biblioteca trabaja con una serie de proyectos urbanos, de conectividades, de proyectos muy claros dentro de la construcción de ese paisaje. Entonces, más que ese edificio, lo que queríamos era construir una referencia en el paisaje que la gente de ese lugar, y hoy en día así sucede, se dijera con orgullo, yo vivo allá donde está esa biblioteca. Hoy en día la biblioteca se volvió un centro de referencia turística, se volvió un lugar donde la gente visita en Medellín, y cuando la gente va a Medellín, va a esta biblioteca. Y la biblioteca no solo transformó el lugar en términos físicos, sino cambió la economía del lugar, la convirtió en un punto en el cual aparecieron comercio, lugares de turismo, cafés y otro tipo de actividades de este estilo, pero también transformó una cosa que para mí es mucho más importante, lo que la gente piensa de sí mismo. Voy a mostrar algunos videos, con pequeñas entrevistas, lo voy a cortar porque no hay mucho tiempo, de lo que la gente habla de cómo fue transformándose el lugar. Entonces, como llegó acá la cultura, y empezó a cambiar como la forma de vivir de lo que estaba ahí, entonces eso ya todo lo haces, yo digo acá esto vino, pues, enredes. Un barrio como un cien por ciento. Ah, como era primero, sí. La misma gente le presenta pues a uno que eso era muy, pues era muy crítico, que la gente no podía salir. O sea, el barrio era muy, que te llevaba mucho ya, demasiado caliente. No, también, no entiendo por qué no, pero sí, a comparación de cómo era antes, sí era mejorado y mucho. O sea, ahora sí es muy tranquilo. Yo digo pues para la corte de la biblioteca. Porque el gobierno ha estado más pendiente de estas zonas, está listo. Si acá se puede ayudar a los asimitores, se puede dar oportunidades y la gente puede aprovechar. O sea, uno no siempre tiene dinero para ir a internet, a salas, a un café, a buscar tareas, ahora pues todo es internet. Entonces, esto es una proyección pues muy bonita, muy buena para todos nosotros y para toda la comunidad. Es bonita, llama mucho la atención. A mí lo que me gusta de la biblioteca es el cine y también los libros. El estilo es muy bacano, pues sí, muy bonito. En este momento... Voy a cortar los videos porque son largos. Entonces, digamos que es como una introducción. ¿Qué me interesa? Lo que la gente comenzó a pensar de sí mismos cuando la biblioteca apareció y cuando apareció un proyecto urbano. Porque la biblioteca, vuelvo y reitero, no actúa sola. El tema de la biblioteca lo que hace es visibilizar un proyecto político, un proyecto urbanístico. El lugar de la biblioteca era, como les contaba, el sector de Santo Domingo Sabio. Nosotros establecimos unas estrategias que iban amarradas a todo el proyecto de instrumento urbanístico que desarrollaba la alcaldía de Medellín a través de Alejandro Echeverry en ese momento y de Sergio Fajardo, que era el alcalde. Y todo lo que ven en blanco son toda la inversión pública que se fue haciendo con el cable y los diferentes... Esta es la biblioteca y los diferentes proyectos urbanísticos de espacio público que buscaban conectar donde estaba fracturada la ciudad a través de las cañadas o de los pequeños ríos que iban entrando en la ciudad. Entonces hay un proyecto mucho más amplio que hace parte de ese puy. Voy a hablar de manera rápida pero muy precisa de los elementos que, digamos, la biblioteca pudo generar de transformación en el barrio. Generó mucho más espacio público, puntos de encuentro, más condiciones de convivencia y escenarios educacionales y lúdicos. Esto era el lugar específicamente donde se hizo la biblioteca. Este fue el proceso de construcción. Y comenzaron a aparecer no solamente temas de comercio y de un cambio de economía sino también este tipo de acciones como actos y temas, digamos, dibujos o temas que tienen que ver un poco más con el arte y con la apropiación de la gente. Mejoró la educación, aparecieron, ahora les cuento un poco la historia de un libro, espacios para exposición, talleres comunitarios. La biblioteca no es una biblioteca al final de todo. La biblioteca tiene un espacio donde hay conocimiento, donde hay un depósito de libros, una biblioteca como tal, pero hay aulas de formación, hay cafeterías, hay auditorio. Las aulas de capacitación funcionan a veces casi 24 horas para que la gente vaya aprendiendo nuevos oficios y nuevas formas de producción dentro del barrio. O sea, eso está amarrado a una política específica de la alcaldía de mejoramiento de educación, de mejoramiento del tiempo libre y de mejoramiento de cada una de estas partes. Este es el corte de la biblioteca. Nosotros fracturamos la biblioteca en tres para que pudiera, una cosa que llamamos nosotros, multiplicar el uso. Se pudiera usar en tiempos diferentes dentro del mismo proceso general. Son imágenes del interior de la biblioteca, la manera en que la biblioteca sale y emerge de la montaña, cómo se aferra a ella, haciendo parte un poco de ese punto, y los espacios públicos que fuimos desarrollando alrededor. Acá me hace falta algo, aquí está. Dentro de los impactos de la biblioteca está uno del cambio que hablábamos ahora de mentalidad. La gente cambió su percepción sobre dónde habitaban y dónde vivían. Hay un elemento de orgullo importante. Aún decreció la violencia de manera bastante grande. Si miran los índices, son bastante claros y precisos. No necesariamente solo con la biblioteca, sino con las políticas generadas y producidas alrededor de la biblioteca por la alcaldía, por un proyecto político muy claro y específico. Se desarrollaron talleres que impulsaron la microempresa, nuevas formas de producción. Eso se ha vuelto muy importante porque el barrio está cambiando su economía. Se volvió un elemento de un punto de referencia turístico donde la gente apareciera en los llaveros, las cositas que la gente compra, etc. Apareció el turismo, nuevas formas de economía en el barrio. Y este es un tema que a mí me encanta. Es un libro escrito por Alfredo Gómez Cerda, que es un escritor español de arquitectura juvenil y cuenta la historia de unos niños que se roban unos ladrillos de una obra y que finalmente termina contando la historia un poco de esa biblioteca. Alrededor de esa biblioteca aparecieron otro tipo de fundaciones. Esta se llama Barro de Medellín. El libro se llama Barro de Medellín. Y esta fundación es una fundación que desarrolla música y enseña música y baile a hip-hop de todas las comunidades, no solamente del barrio, sino de los barrios al lado. Y eso ha transformado bastante todo lo que significa la construcción del proyecto. Bueno, esta es un poco la imagen final de la biblioteca. Voy a mostrar otro proyecto con unas condiciones diferentes. Hace parte también de la transformación de la ciudad de Medellín. Digamos, es como el final de ese proyecto político. Cuando termina de construirse un nuevo modelo de ciudad, aparecen, digamos, los Juegos Sudamericanos. Y los escenarios para los Juegos Sudamericanos son un poco el final de este proyecto mucho más grande. Una condición completamente diferente de la ciudad. Es una zona plana como tal. Y aquí lo que nos interesaba era cómo hacer un proyecto que pudiera crecer y pudiera ir, digamos, creciendo en los sentidos como funciona un cultivo. Cómo se ocupa el territorio, en este caso, cómo se ocupa el territorio con un cultivo y cómo un edificio puede crecer en dos sentidos y de alguna manera convertirse en un elemento inacabado que pudiera adaptarse y que pudiera crecer con el tiempo. Usamos esta idea de bandas, de tiras, que se iban levantando y bajando dependiendo de las condiciones específicas del uso. Y es un sistema modular compuesto por unas piezas que se van poniendo en los dos sentidos. Este es el catálogo de las piezas, de cada una de ellas, y cómo ellas van armando diferentes formas. O sea, hemos podido hacer el proyecto completo para hacer dos escenarios, hubiéramos podido haber para los cuatro o para los cinco, como finalmente se logró. Estas son las imágenes del proyecto. Estas bandas, además, en el fondo es una crítica, una cosa muy arquitectónica, es el concepto tradicional del lugar, porque finalmente no importa mucho y la forma no nace específicamente del lugar porque se puede ir adaptando un poco. Hay también un interés por entender cómo funciona esto como un continente. El proyecto se localiza dentro de dos pequeños cerros, el Cerro Notibar y el Cerro El Volador, que son dos distintivos de la ciudad, y de alguna manera trata de tomar esa relación con la geografía, así como el proyecto anterior estaba planteado. El concurso pedía que se hicieran cuatro escenarios completamente diferentes. Nosotros más que cuatro escenarios diferentes, lo que planteamos fue esa idea de una especie de gran cubierta que iba dejando que los espacios deportivos fueran apareciendo. Estas son las imágenes del concurso, un poco esa relación con la montaña, con el color de la montaña, la imagen da del proyecto construido, cómo ese proyecto se comienza a relacionar con todo lo que hay alrededor, y esta imagen que a mí me interesa mucho. Aquí se ven uno, dos, los cuatro coliseos que diseñamos nosotros para el concurso, pero este pequeñito que está en fondo, que estoy señalando, no lo hicimos nosotros, o sea, ese lo terminó haciendo la misma alcaldía. Lo que nosotros desarrollamos fue un protocolo de cómo se debía poner cada pieza y cómo con siete piezas podíamos hacer una serie de escenarios, cómo este sistema modular podía permitir que eso pase. Y a mí me interesa mucho, y me parece que es parte de la función del arquitecto, entregarle a las ciudades y a las alcaldías mecanismos que otros puedan terminar de hacer. Porque ahí desaparece esa idea de autor dogmático, del hombre que sabe y que dice la arquitectura tiene que ser esto. Aquí me interesa entregarle a las ciudades opciones para que los proyectos puedan seguir creciendo en el tiempo y pueda ser otro quien los termina hacer. Es lo mismo que pasa con los juguetes. ¿Quién es el Lego, el Estralandia, una serie de juegos de armar? ¿Quién los diseñó? Yo te doy las piezas, tú los terminas haciendo y tú terminas siendo el autor. En el fondo hay un interés, del cual no voy a hablar mucho, pero es la idea de la desaparición de la noción de dogma y de autor de manera clásica en la manera de hacer arquitectura. ¿Qué queríamos producir? Además de los escenarios para alta competencia de los juegos suramericanos, queríamos cómo hacer que un escenario de alta competición pudiera servir para el barrio como un lugar para que pudieran jugar y hacer otro tipo de actividad. Entonces, todas las piezas que componen el borde del edificio se pueden abrir y hay momentos en los cuales, finalmente, la gente del barrio entra y utiliza las canchas como canchas de barrio. Entonces, hay cierta idea de multiplicar. Ahora voy a explicar otras cosas que tienen que ver con la idea de hacer visible lo que pasa en los escenarios deportivos. Siempre los escenarios están cerrados. No voy a explicar cómo funcionan los proyectos, pero eran tres edificios nuevos, que son estos tres que estoy señalando, y la adaptación de un antiguo coliseo que era el Iván de Bedut. Estas son las piezas. Todo el proyecto está pensado para que funcione de manera... Y cada uno de los proyectos extraiga el aire caliente, entre el aire fresco por un lado, para que de alguna manera minimice el impacto de lo que implica cada uno de estos elementos. Este es el diagrama de las siete piezas y cómo cada una de las piezas se puede ir poniendo dentro de esta especie de lego o de elemento completo y puede producir una gran variedad, pero solo son siete piezas. Siete piezas que permiten que eso vaya pasando. Uno de los otros intereses importantes es si miramos la mayoría de los escenarios deportivos, la forma del escenario responde a la forma de la cancha, de donde se juega el deporte. Queríamos fracturar esa idea de que el interior, de alguna manera, refleja lo que está pasando al exterior como geometría, y lo que hicimos fue sacar esas bandas, esas cubiertas, para producir espacio público. Y sombra. Medellín es una ciudad con una temperatura promedio de 27, 25 grados. Y lo que hicimos fue producir espacios públicos de sombra que generan esta actividad gigante de gente por la noche caminando, pasando, jugando de alguna manera y produciendo este tipo de actividades. Esa es la imagen general del proyecto. Esto es la imagen interior de los edificios. Casi no necesitan luz artificial para producir deporte. Y aparece esta imagen que estoy tratando de señalar. Cómo hacer que un edificio público pueda ser visible desde el exterior cuando tiene eventos y acontecimientos. Y nos interesaba que pasara esto. La fachada, más que una fachada cerrada, que es lo que por lo general sucede con la mayoría de los edificios deportivos, es una fachada que es una membrana que está perforada. Y la gente pasa, mira qué está sucediendo, ve jugar el deporte, si hay un concierto, ve el concierto un rato y sigue. Es un acto un poco más bollerista como de entender qué sucede al interior. Es abrir, es volver visible los eventos que suceden alrededor de un escenario público. Y si es público, esa es una poco la función de un escenario de estas características. Otra imagen del interior con lo que está sucediendo un poco, la imagen aérea. Y voy a mostrar ahora el vídeo donde se nota cómo están funcionando los coliseos. con lo que está sucediendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, voy a hablar de otro, de las clasificaciones que tienen que ver con la anterior, en el fondo son esa idea de hacer una arquitectura inacabada, que se pueda abrir, que pueda ser transformable. Voy a mostrar un proyecto que es una cubierta en un barrio muy pobre del sur de Bogotá, que se llama Cazucá, que realmente es de Soacha, es una de las periferias más pobres de Bogotá y de la ciudad, y que está en, digamos, esta es la característica específicamente, una zona sin pavimento, sin ningún tipo de intervención estatal, con muy poca presencia como tal del Estado. Y lo que queríamos era repetir un poco lo que pasaba en esa zona antiguamente, que eso fue parte de un bosque muy importante, y era repetir un poco la idea de la frondosidad del proyecto. Entonces trabajamos con un sistema modular de piezas que permitía crecer en dos sentidos, y esto es el lote que teníamos, que nos habían dado, y lo que iban a hacer era una típica cubierta abovedada de teja, y tenían un presupuesto muy pequeño, casi de 350 millones de pesos, que son como 150 mil dólares, más o menos. Y nosotros les decíamos, con eso no, basta ya de cubrir una cancha, no van a producir absolutamente nada en el barrio. Los convencimos de tratar de hacer otro proyecto, y la diferencia estaba en 50 millones de pesos, casi 25 mil dólares. No los tenían, era una fundación, salimos a buscar los 25 mil dólares, en una semana conseguimos con los renders y con las imágenes los 25 mil dólares, y comenzamos a trabajar con esa idea de producir un sistema que operara de manera casi inversa a lo que pasa un poco con la biblioteca España. Aquí no hay ningún tipo de presencia pública como tal, no hay una presencia del Estado específica. Entonces, cómo partir, no desde un proyecto urbano para hacer un edificio, sino cómo el edificio podía crecer con el tiempo, y le propusimos a la alcaldía de Soacha que, después de tener el proyecto hecho, el proyecto podía ir creciendo e ir conectando una serie de lugares, esto es un dibujo muy general, y que es cómo el proyecto podía ir creciendo a través de esos módulos, y ir conectando otra serie de fundaciones. Hay más de nueve fundaciones en ese barrio, y todas están trabajando de manera autónoma, sin coordinarse. Entonces, cómo el proyecto podía servir para trabajar y coordinar, y hacer de alguna manera, referenciar esos puntos donde estaban trabajando las diferentes comunidades. Esto es una imagen del barrio, de la cubierta ya construida. El sistema es un sistema de polieros que se van uniendo y que permiten crecer. Es un edificio hecho de un metal perforado con una lámina de plástico al interior. Esto es un poco las referencias, lo que la gente habla, de cómo fue transformando el lugar. En el lugar de que se va de por allá a calibrar, entonces, un campeón a tener vacaciones creativas, ahorita que hay un buen aceite. Antes era un potrero, ahora es una cancha multipropósito, donde los niños pueden venir a practicar fútbol, baloncesto, orébol. Nosotros le decimos al polideportivo de Cazuna. Inicialmente, tenemos tres escuelas de formación deportiva, o clubes juveniles, con el Instituto colonial de Bienestar Fabián, operados por un subsidio. Y tenemos también tres escuelas de formación artística, con la Secretaría de Educación y Cultural del Instituto. Pues esta construcción de este polideportivo ha sido definitivamente valiosísimo para esta comunidad, una comunidad afectada por la violencia, una comunidad afectada por todos los problemas sociales que se tienen en una comuna 4 de Soacha, ¿no? Problema de desarraigo. Entonces, nadie es dueño de nada, nadie cuida nada. Con este polideportivo, lo que hemos notado es que la gente se ha apropiado un poco del espacio. Primero, porque está cercano al colegio. Segundo, porque es un punto de referencia valioso acá dentro de la comuna. Ya hay una referencia para toda la comunidad. La solar ruta de transporte, cuando tú vienes en un bus. Ya la gente se ubica aquí en el parque de Bienestar, sobre el parque de Shakira. Vemos que los aros de las canchas, por ejemplo, de baloncesto, todavía permanecen. Eso es un logro fantástico. Antes había unas canchas allí, pero estaban completamente destruidas. La gente aprovecha este espacio no solamente para recrearse, sino para compartir y repartir otro tipo de actividades. Sacamos una oportunidad, por ejemplo, de tener encuentros del día de la familia. También se han hecho acercamientos con la comunidad para que la comunidad sean los dinamizadores. Porque sabemos que las organizaciones están temporalmente, pero tienden a irse en algún momento. Están temporalmente quienes quedan son las comunidades. A mí me parece... A mí de las cosas que me interesa es cómo antiguamente había en todas estas canchas, cómo había un alto nivel de deterioro y cómo la comunidad se fue apropiando de esta cubierta. Y hoy en día no solamente se usa para hacer deportes, hay capacitaciones, hay trabajos con los niños, hay otra serie de actividades que han ido apareciendo alrededor de la cubierta. Y está en perfecto estado después de casi cuatro o cinco años de haberla terminado. Los niveles de deterioro en Latinoamérica en los barrios populares es muy fuerte. Hay muy poco apropiación y esto, digamos, es un muy buen ejemplo de lo que eso puede generar. Una de las imágenes del proyecto. Esta imagen me gusta mucho porque hay momentos en que el edificio se ve sólido, otras veces se ve transparente, permite una serie de ambientes y de, digamos, de relaciones arquitectónicas que son bastante interesantes. en un de las imágenes altas es 300 metros. Esparo 10 metros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que usamos realmente como edificio fue más que hacer una pieza de una cubierta, fue utilizar un poco la idea de la estructura de la rueda de bicicleta, compuesta por estos sistemas como de elementos tensados de Ricollet, que es un ingeniero francés de los años 30, y una serie de piezas que podían ir sumándose, y un poco la misma estrategia de cómo hacer la arquitectura hecha de piezas, pero que se vea completa, que se vea terminada, que pudiera crecer y producir no solamente la configuración del velódromo, sino de una franja muy grande que tiene el borde en el lugar, que es un parque, el proyecto está metido en un parque al lado del aeropuerto, y cómo el proyecto podría crecer en el tiempo, no solamente como edificio, sino también como lugares de encuentro, como lugares sombreados. El proyecto básicamente es uno, un programa privado que está en la parte inferior, la plaza de eventos, que es una especie de topografía, es un plano que se levanta, y de donde aparece esa especie de gran hueco, que es donde está la pista del escenario deportivo, un cerramiento móvil que tiene la posibilidad, en este caso, no solamente de ser visible cuando hay un evento, sino de bajarse como una puerta, que se baja de una especie de castillo medieval, y permite que todo el espacio se vuelva espacio público, o sea, abre completamente la posibilidad de usar el edificio. La estructura, que es esta estructura tensada de Ricolé, y la piel final. Finalmente opera como esto, esta es una imagen de una de las maquetas de trabajo, las piezas de las ruedas de bicicleta que van construyendo los elementos de sombra, se ve también un poco esa desarticulación, esa ruptura entre la forma del velódromo, y de la forma de cómo se hace el deporte, con una idea mucho más de producir espacios, espacios sombrados, espacios públicos, espacios con otras características. Parte de los sistemas de los módulos, desarrollados técnicamente con cada uno de los tensores, y cada uno de los elementos que lo componen, el catálogo de elementos que componen el sistema, algunos de los dibujos del concurso, una imagen de cómo estaría ese proyecto en la parte inferior. Aquí ya se ven, digamos, todos los elementos que componen son, básicamente hay piezas de 50 metros que están colgadas, cogidas de las piezas de los extremos. Es un trabajo de ingeniería desarrollado con Boma, que es una empresa de ingeniería catalana, con la cual trabajamos, que fue de los trabajos más interesantes a nivel de ingeniería que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué queríamos producir, además de hacer este velódromo? Era trabajar alrededor de todo lo que significa la idea de la rueda, de lo que rueda, de lo que gira. Entonces, además de hacer el velódromo como tal, toda esa plataforma y todo ese espacio público permitía que un niño fuese con su triciclo y lo pudiéramos colgar a una de estas ruedas y girar y convertirse en un carrosel. O la gente que estaba montando bicicleta podía tomar agua, pasar por la mitad del velódromo, por todo el espacio público y seguir montando bicicleta por el parque. O sea, cómo propiciar otra serie de actividades alrededor de la edad de la rueda, del montar bicicleta, que comenzaran a surgir alrededor del velódromo. La gente que monta patines, la patineta, todo este tipo de situaciones y de actividades. Y esto es un poco lo que se pretende, que es que la gente pueda casi que pasar montando en diversos tipos de bicicletas o de elementos con ruedas a través del velódromo como tal. Las piezas que componen el sistema de la cubierta, una imagen general de cómo sería ya el proyecto. Este es un vídeo que no es muy bonito, pero que muestra un poco cómo la cubierta opera y cómo se baja la fachada del edificio y permite que se vuelva realmente espacio público. ¿Cuánto nos queda de tiempo, José? ¿Diez minutos? Muestro otro proyecto. Voy a mostrar un proyecto que además, ahorita, cuando termine el vídeo, está basado en un proyecto de Carlos Arroyo, que además va a Colombia porque José Antonio hace una labor muy importante hace unos cinco o seis años, que fue que construyó una relación entre arquitectos españoles y colombianos, pero muy importante. O sea, terminamos siendo amigos de un grupo de arquitectos madrileños por el simple hecho de que José Antonio llevaba arquitectos españoles, nos iba a la universidad, se quedaban una semana y no iban solo a dar una conferencia, se sentaban con los alumnos, produjeron una academia y una manera de pensar que creo que se está viendo con grandes resultados hoy en día en los arquitectos más jóvenes colombianos. Y eso fue un proyecto fantástico y que ojalá se pudiera seguir tratando de construir porque esas generaciones de arquitectos jóvenes, los más viejitos éramos Carlos y yo, después venía de una generación un poco más joven, produjimos una relación maravillosa, intercambiamos información, trabajos, hemos hecho concursos juntos, tristemente no nos hemos ganado, pero hemos hecho cosas muy interesantes. Voy a mostrar un último proyecto que se basa en un preescolar que Carlos muestra en su primer viaje a Colombia, un preescolar fantástico de donde entendí muchas cosas del espacio educativo y aprendí mucho alrededor del espacio educativo. Esto es un proyecto para una escuela en Italia, del Centro Loris Maraguzzi, que es un método de enseñanza que se llama el método de Reggio Emilia, que es un método que ha sido muy importante en todos los procesos de educación de primera infancia. Este era el lugar del proyecto y de alguna manera cuando comenzamos a hacer el proyecto, esta es una foto de mi hija Leonora, comencé a ver que mis hijos cambiaban de roles y ellos eran princesas por la mañana, por la tarde se convertían en cantantes y comencé a entender que esa forma de vivir los niños, cómo el edificio en sí mismo podía propiciar y el edificio en sí mismo podía generar que cambiaran los ambientes y que yo a un niño le pudiera enseñar las estrellas, le pudiera enseñar diversos tipos de cosas, independientemente de esto, se está moviendo no sé por qué, sin tener que el espacio en sí mismo propiciara formas de educación. Entonces trabajamos un poco con la idea del ambiente, de la temperatura, de construir tonalidades de luz y demás, y lo que hicimos fue trabajar un poco con la idea del inflable, de lo que se infla, de lo que se gonfia un poco ahí. El proyecto es, lo que busca el proyecto realmente es cómo el edificio puede tener una función académica, cómo el edificio en sí mismo puede propiciar una forma de que los niños entiendan cómo es el mar, cómo es la selva. Esto se mueve y es insoportable, pero el polo norte, el planetario, entonces el edificio lo que hace es ir produciendo este tipo de condiciones, que es inflables, que se van cambiando y se van poniendo como se viste, como se visten mis hijas cuando están asumiendo roles, y el edificio se va transformando en la medida en que se va inflando y desinflando piezas de este edificio, y los niños van aprendiendo, van entendiendo que va sucediendo alrededor. La manera de trabajar sobre los inflables es casi que ponerle vestidos a un edificio, y en 15 minutos vamos cambiando cada uno de los vestidos y podemos generar educación con los niños dependiendo de esto. El edificio como tal tiene una función muy sencilla, también es muy flexible, permite que se pueda convertir en un solo gran espacio, que se puedan convertir en dos aulas, esta roja y esta azul. O sea, el edificio permite abrirse, cerrarse, abrirse, cerrarse, así como se permite inflar y desinflar dependiendo. Tiene un uso específico en ese sentido. Todo lo que son los inflables que están en los costados del proyecto tienen que ver con la parte física del niño, con la parte motriz. El inflable principal es el que produce los ambientes de educación con respecto a otros puntos. Este es un poco, y es el último proyecto. En el fondo, el último proyecto también hace parte de esa idea de una arquitectura que puede crecer, ampliarse, deformarse, que está inacabada, que puede aparecer desde muchas otras perspectivas. Yo creo que con esto muestra un poco tanto los intereses del estudio como una posición específica de cuál es el rol del arquitecto y cuál es el rol del arquitecto en una sociedad como la colombiana o en una posición específicamente como la cual estamos inmersos nosotros trabajando. Hay muchos más proyectos, muchos más temas que tienen que ver un poco con lo que estamos haciendo ahora. Vuelvo y reitero que el tiempo creo que es suficiente para explicar como lo que queríamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Retomo algunas frases de las que has dicho, frases tuyas, y vamos conversando un poco y después pasamos a conversar con el público. No veo. Dices, la forma no nace del lugar. Eso para un arquitecto colombiano, desde luego, es una afirmación tremenda. En un país como Colombia, que probablemente sea el arquetipo de la arquitectura del lugar, y ahí te enfrentas a toda la tradición de la arquitectura colombiana, desde los maestros de los 50 a Salmona, que es sin duda la arquitectura del lugar. ¿Cómo te ha ido en ese rompimiento con el padre? No es que la arquitectura no nazca del lugar. No puede ser el único condicionante que permita que la arquitectura, la forma de la arquitectura, que es muy diferente a la arquitectura como total. En general, los procesos de construcción del lugar han sido procesos de causa-efecto. O sea, aquí viene una cosa, la arquitectura hace esto porque aquí viene una calle. ¿Cómo pensar realmente no tanto en la forma de la arquitectura como el fin de la arquitectura, sino en lo que es capaz de producir en términos de relaciones, de comportamientos y de otro tipo de aproximaciones? Y entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es tu proceso de reflexión que lleva de la nada, del plano o del lote, el lugar que finalmente hay al proyecto? Partimos siempre de una pregunta muy específica, es ¿qué queremos producir? ¿Qué queremos que propiciar en términos de relaciones? Y la arquitectura va naciendo, a veces, de condiciones específicas del lugar, en el caso de Medellín es claro, ese proyecto es un proyecto de lugar. La biblioteca tiene que ver con esa idea de paisaje, pero también con qué queremos que produzca esa arquitectura, qué relaciones, qué queremos que se propicie en términos generales dentro de ese edificio. Los edificios van naciendo también de los intereses que tenemos desde el punto de vista puramente intelectual, que tiene que ver, como explicaba hace un poco, hace un rato, esa idea de hacer arquitecturas inacabadas, capaz de ser adaptables, capaz de crecer. Eso se va cruzando con condiciones del lugar, se va cruzando con las condiciones técnicas específicas de las técnicas de construcción. En el caso del proyecto último que mostré, que era un proyecto que se inflaba y que iba produciendo este tipo de adaptabilidades, tiene que ver con la técnica de cómo funciona. Pero lo que me interesa de tu afirmación tiene que ver más con una idea de una educación dogmática y muy cerrada, que es la educación que hemos recibido. Y ahora lo hablaba en la entrevista que tuve por la tarde. En general, los arquitectos en los últimos años. Hemos tenido una arquitectura basada en dogmas muy precisos y específicos. Y hay blancos y hay negros, pero los grises se nos han ido olvidando, los puntos intermedios se nos han ido olvidando. Y tiene que ver mucho con la educación que creo que tú viviste cuando fuiste profesor en la universidad, en los Andes, sobre todo. Son muy dogmáticas las formas de educar. Tú eres profesor también, no lo he dicho en la presentación, en los Andes también hemos coincidido, y en Princeton, en Harvard, ahora en Colombia. Quizá la arquitectura es uno de los ámbitos de la cultura donde más normal es que un buen arquitecto con profesión sea a la vez un buen profesor. No es tan habitual en otros ámbitos como el del arte o algún otro. Pero, ¿qué tan importante es para ti tu labor docente como profesor? ¿Y qué crees que puedes aportar en Colombia? La labor docente para mí, por lo general, es un ejercicio de poner en crisis lo que estoy pensando. Porque, por lo general, si partimos que la educación no es un acto de enseñanza fiel y directa y dogmática, como estamos hablando ahora, sino es un proceso de intercambio de conocimiento entre el alumno y el profesor, es poner en crisis y es poner un poco en riesgo lo que estás pensando. Los procesos educativos no pueden ser de profesor a alumno de la manera tradicional. Tiene que haber un proceso mucho más horizontal. Y es, en el fondo, más que construir y acumular conocimiento, los procesos de enseñanza tienen que ser con construir o propiciar una actitud de enseñanza que sea abierta, propicia a la discusión, pero no es un uno más uno en dos. Hay otra manera un poco más. A mí me parece, además, más divertida, que tiene que ver con lo que hablaba al inicio, de la obsesión que tiene que ver con lo lúdico, con el juego, con los espacios o con las funciones no necesariamente basadas en la eficiencia y en objetivos específicos, sino un poco cierta incertidumbre en las cosas. Gracias.